Música Con esa cara de chile me querés sacar a bailar Yo te digo no, 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 porque solo vine a tomar Esta noche de nosotras, esta cumbia, cumbia, cumbia Esta noche de la fría, esta cumbia, cumbia, cumbia Música Por esa cara de chile me querés pagar ¿Dónde harás el guantasmín? Si a vos te mantienes papá Esta noche de la fría, esta cumbia, cumbia, cumbia Esta noche de la fría, esta cumbia, cumbia, cumbia Música